El Partido Revolucionario Institucional presentó una queja ante el Instituto Electoral de Michoacán en contra de Marco Cortés, aspirante panista a la Alcaldía de Morelia, por no haber quitado su propaganda electoral del proceso pasado para el interno de su partido, pese a que es veda electoral. Le estamos denunciando lo que es que ha ultrajado la veda electoral. El Partido de Acción Nacional y el PAN, primero en su actitud de desobediencia sistemática, de una desobediencia irracional, podemos calificarlo así, que no ha cumplido la orden a través de las medidas cautelares. Hace 15 días, el órgano electoral local ordenó a Marco Cortés retirar su publicidad política, pero desacató la instrucción. Si su proceso interno simulado pueda ser cierto, este terminó el 17 de abril. Entonces, nuestra veda electoral para la elección extraordinaria de Morelia es del 18 de abril al 12 de mayo, que son un total de 26 días. Hasta ahorita, el señor Marco Cortés no ha retirado ninguna propaganda. El PRI argumenta que son alrededor de 50 espectaculares a favor del PAN, que no ha retirado el aspirante Albiazul. Tenemos cuantificados cerca de 50 espectaculares en toda la ciudad de Morelia, otros en más de medio centenar de propaganda en transporte público de camiones, otro tanto en combis también en transporte público y en algunos transporte privado. Las sanciones a que se haría creador Marco Cortés es la negativa del órgano electoral del registro como candidato a la alcaldía de Morelia para la elección extraordinaria del 1 de julio, según explicó el representante PRIista. Para Cuasar TV, Karina Reigue.